Y, ¿qué tal? Aquí estamos en Days Gone Y nos dirigíamos a ver al doctor Que nos hicieron una llamada bastante preocupante A ver qué pasa Este tío... No fastidies que ha sido Taylor Yo creo que no ha sido él Esto es culpa mía Gran misión Vale Pues... No hay misiones, así que... Me voy a poner dirección aquí Aunque... ¿Por qué me sale...? Voy a ir Parece una misión para hablar con Bucer Pero bueno, como está ahí al lado de un campamento que tengo desbloqueado Aprovecho y hago tiempo Para que se hagan misiones nuevas Yo creo que no ha sido... Espero que no haya sido el pobre chaval Yo creo que le he puesto gasofaro Sí Capitán Curi Capitán Curi, adelante Cabos en Yona, Capitán Curi Aquí Curi Voy a ir a por Taylor Ojo Ya se han enviado varios equipos Me da igual Me da igual Que no sé, no? El Capitán Jiménez Una soga Una soga Uy, mira ese que me he colgado esta ¿Esta que estás? Hay un fallo aquí en Matrix Primero tenemos que saber que ha sido él Resofa gratuita No sé las cosas me pedís Esto es Radio Oregón Libre La verdad os hará libres Antes de que todo se fuera al garete Si hablabas de conspiración global La mayoría se descojonaban Ahora ya no se ríen Bueno, vamos a ver la... Sabemos que es a escala global Lo vimos en la India En Sudamérica Lo que no sabíamos Es que la comisión trilateral Estaba involucrada Ya sabéis quiénes son Una ONG que quiere que se fomente la cooperación Entre Norteamérica Europa Occidental y Japón Sí Han fomentado algo Sabéis que escogieron los lugares Que estallaron primero Pero alguien Traicionó a América Y no voy a dejar que las Naciones Unidas Se vayan de rositas Han acogido a países terroristas Durante años Podría pasar que la ONU Estuviera ahí fuera Funcionando perfectamente Sin nosotros Y uno de nuestros amigos Ocupe un puesto En el Consejo de Seguridad Pensad en ello Nero está muy involucrado Pero necesitarían mucha ayuda Para empezar una guerra Aquí Marco Blu Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras Quién sabe Igual tienes razón Para variar Si hubieras sabido Lo que se cocinaba En Cloverdale Delante de tus narices Te habría dado un infarto Ya ves Ah, mola ¿Qué hizo esto? Para hablar con los de ahí No te oigo muy bien Se te corta ¿Dónde coño estás? Al sur de Crater Lake No creas o no Y... Eh... Yo... Qué gusto escucharte hermano Pensé que... Que igual ibas a volver No, Busser Aún no Es... Es complicado Solo... Solo quería ver Cómo estabas Bueno... Cómo... Bien Bien, Dick Todo va bien No te imaginas A quién ha hecho Jefe de seguridad El viejo No, ¿tú? Sí, tío Supongo que pensó Que con un solo brazo Iba a causar La mitad de problemas Qué mal ha hecho Sí, yo también 100% Vale, pues ahora sí Que tenemos que ir Esto me da mucha raíz No puede bajar rápido Tío Otro punto de habilidad Creo que tengo Dos disponibles Dos o tres Era ya Se me ha hecho más corto El camino de subida Vale Entonces Tengo que ir ahí Amigo Perfecto Me he acercado y todo Misión secundaria aquí Misión secundaria allí Todos estos nidos Vale Vamos a hacer Misión principal Ay, alergia Uy, por aquí no es Uy, perdón Vale Pues vamos directos A misión principal Alguno aún se espachurra Miau Dos curvas cerradas Seguidas molan Los correderos son más peligrosos Los plumas Ah, bueno Anda, ahora es simpático El tío La estima que se ha cortado La comunicación Vale A ver Espero que no sea el malo Tío Que no se haya cargado Doctor Mejor ha sido por envidia Que decían que era imprescindible Vale ¿Qué coño haces aquí fuera? Vale Vamos a echar un ojo Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Las huellas estando nevadas Es complicado Pero bueno Ah, no Pues sí que Algo sí que hay Bueno Tengo una tarea para usted Voy Coge Misiones secundarias Las que quieras Debería haber subido con la moto Tengo que entrar A ver Anacuajos Uh Franco tirador Y un tío ahí Y otro Franco tirador Allá Dos Franco tiradores Mínimo ¿Puedo dar la vuelta De alguna forma? Creo que no Intentarlo Por aquí detrás Si puedo matar Alguno Con sigilo Esa cadena Una chimenea exterior Keroseno Estoy llenando de keroseno Bien Bien, bien, bien Bien Aquí hay munición A tener en cuenta Están demasiado juntos Creo que Un ataque Directo Va a ser lo mejor Pues a lo mejor Voy a entrar por aquí No ¿Dónde vas? Toma Ríndete tú ¿Ya que se lleva Carregador? No le doy Ahora Métete ahí Por fin A ver ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Mala puntería Me he puesto nervioso Mira ya Bien Bien No he estado pocas balas Pero Voy a pasar De coger Lo de coger La munición del suelo Está bien ¿Quién te ha hecho daño? A ver Taylor Cuéntame Dico señor ¿Qué tal vamos Taylor? La he cagado Tío Yo no quería matarlo Tío No tenía que haber Estado allí Y no quería matarlo No quería matarlo No quiero que me cuelguen Tío O sea Tengo que llevar vivo No quiero que me cuelguen No quiero Tío No quiero que me Oye Escúchame Taylor Taylor y los pataleas y pataleas y te cagas encima y todos esos capullos ahí firmes riéndose de ti se ríen en tu cara no quiero que me cuelguen te lo ha ganado, tío no quiero que me cuelguen por favor no tienes que lo hagan mierda por favor, tío vale, wait ¿sobredosis? diremos que fue la sobredosis lo que lo mató ¿sobredosis? ¿sobredosis? a ver saca el cuerpo afuera uff, casi le pilla un juez sospecha algo encima no se fía de nosotros porque porque hay un tema ahí con Sara que ya veremos no tenía por qué acabar así pobre Stainer, tío la pobre, ¿no? ha matado a un tío no me importa lo que haya hecho jamás los abandonamos teniéndolo en cuenta al coronel no le va a gustar nada esto vale debo irme a mi anillo que no es lo el juego es chungo, ¿eh? pasan cosas muy chungas en este juego que es normal o sea, es un juego bastante realista pero no veas es durillo va a salir el tiempo de carga y todo, ¿no? supongo que apareceremos allí explicando que ha muerto de una sobredosis ¿y bien? cuando lo encontramos ya estaba muerto sobredosis recuperamos la mayoría de fármacos no todos como si el mundo no hubiera visto ya suficiente corrupción ni decadencia como si el mundo no estuviera ya repleto de criaturas sin alma y cerebro llévelos a la cerraria los humanos son peligrosos asigne a alguien que no sea un maldito drogadicto sí, señor acabas de perder puestos, ¿eh? me voy a ganar un ascenso no quiero que me cuelguen y no le colgaron, ¿no? tallo único, vale y ahora, ¿qué? la típica charla, ¿no? es la hora de la charla cuando el sol se pone en esta isla también se pone la vida de un gran hombre el capitán Arturo Jiménez doc para muchos arrebatado en la víspera en nuestra gran victoria el capitán Jiménez fue asesinado acuchillado le arrancaron la vida su sangre aún moja la tienda donde trabajaba día tras día al cuidado de los enfermos heridos y doloridos la gran tragedia aquí no es que un hombre perdiera la vida innecesaria es que me ha perdido un doctor la gran tragedia es que no podrá ser reemplazado el doctor Jiménez era el único galeno cualificado en nuestras filas tal vez en el mundo se me han abierto los ojos ahora veo el gran error que hemos cometido hemos llenado nuestra marca con libros semillas sin discos revistas enciclopedias y libros médicos tenemos de sobra el doctor Jiménez el único doctor no doctor no vale ñau 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 me voy me quedo me voy me voy me voy para arriba uy tengo ganas de subir lo que pasa es que a lo mejor le corto el rollo se me han abierto los ojos o muy bien no ha pasado nada relevante pero bueno amor de un doctor tenemos una veterinaria ojo podemos curar engendros vale tenemos un par de misiones secundarias vale y misión principal como es lógico vamos a por la principal ¿no? toma contra un tractor eh contra un tractor o una excavadora da igual justo aparcada la puerta bueno pasamos de una noticia triste a una buena y ahora si podemos curar engendros bueno curarlos no creo evitar la pistola tranquilizante es un sedante especial lo dejará fuera de combate el tiempo suficiente estoy muy cerca Zikon puede ser la clave si señora bien bien ahora tengo que ir a por un engendro y pillarlo vivo cualquiera valdrá o me va a enviar uno en concreto adelante ya ya espera 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 un momento con un concreto al sur por South Green Drive hay una cabaña es ahora es el hogar de una colonia de niños infectados Renacuajos vale vale avísame cuando llegues por un yo capaz de enviarme a por un tremendo ¿sabes? una colonia de Renacuajos tengo que verlo señor uniforme capitán estoy fuera por la teniente estoy algo ocupado ahora entendido alejo uff que buena depende él lo puede matar pero a lo mejor nosotros podemos curar imagínate molaría curarlos ya estoy vale busca a una joven que lleva una camiseta roja una de esas que dice Tensitabi o algo así me sorprende que el coronel no lo haya quemado le dije a Matt que no lo hiciera llevo meses haciendo pruebas de sangre con los más jóvenes los necesito para el suelo Tensitabi Tensitabi como consigo el que quieres sin matarme hola buenas te veo vale espérate lo siento cuidado que voy atropello ojo toma la porra vamos a ver porque van todos vestidos igual borreando niños no son niños son renacuajos son renacuajos son renacuajos son renacuajos sin sentido son de la parata pero algo es algo uy queroseno no había queroseno ya todo queroseno disponible ya la he liado ya la he liado lo hubiera estado bastante bien yo creo que era la única niña la otra de los niños por suerte me he pillado cerca ese tiempo de carga para una animación tan corta que te metes la historia pero podrías poner un poquito más animada la pantalla de carga también hay un la mancha negra con un consejo súper pequeño que malcito creo que lo he visto todo ya aparezco directo aparezco directo la puta que asco que asco el coronel no permite tener mascotas la teniente necesita un sujeto vivo parece que los dos se llevan muy bien uy 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 el coronel no permite que los suboficiales fraternicen con oficiales no 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 se trata de eso señor bueno Que peste Que asco Ostras, imagínate que puede curar a la niña Sería espectacular A la par que sería Super chungo, porque si podemos curar a los engendros Esa cantidad de engendros que hemos matado Ya se va a escupir sangre, la esclerona No funciona Casi que mejor Prefiero tener que matarlos que no curarlos No sé qué has puesto ahí Pero esa mierda ha funcionado ¿En qué sentido? No, los quiere curar Dios mío, estás intentando curarlos Pensé Que ahora que conseguí dar con la línea celular original en Cloverdale Podría crear Anticuerpos para el virus y revertir el proceso Dios Y ahora todo este trabajo Todo lo que he trabajado No sirve para nada Casi que mejor Te lo digo en serio Te he matado a muchos No sirve No has visto lo que ha pasado Todas las células del cuerpo de esa niña han explotado Por eso mismo no puedo retirarte ¿Por qué la has llamado niña? Te haces la idea de cuántas de esas cosas me he cargado ¿Qué? De que no fue en la noche que te subía al helicóptero, fue en la noche siguiente. Musser y yo fuimos al campamento de refugiados en el que se suponía que estabas esperando. Pero había engendros por todas partes, los helicópteros ardían, la gente gritaba, había muchísima gente. Y luchamos, y ganamos, ¿y sabes qué obtuvimos? Cadáveres. Cadáveres por todas partes. Y comprobé cada cuerpo, cada cara, abrió unos mil cadáveres, igual más. Los comprobé todos y cada uno de ellos. Esa fue la noche que te perdí. Y Musser, Musser, bueno, pues él, él se pasó dos años intentando que no se me fuera la olla, pero a mí me la sudaba todo por completo. Y un día lo vi, di un helicóptero de enero surjando el cielo y empecé a sentir algo y pensé, ¿sabes qué? ¿Qué le den? ¿Qué le den? Porque sé que está viva, voy a encontrarla, vamos a irnos en moto y no vamos a volver a mirar atrás. ¿Por qué no quiero formar parte de una puta milicia? No quiero luchar en ninguna guerra y no quiero vivir en un campamento. ¿Y por qué sigues aquí? Por ti. Por todo esto, veo lo que trabajas, veo la dedicación que tienes. La mayoría de la gente ahí fuera solo intenta sobrevivir y tú aquí estás, intentando salvar el puto a puta. Sí, buena. No es que lo haga muy bien. Pues levántate. Sobreponte a esto y vuelve a intentarlo. Vamos a volver a clover de hila y hay mejor equipamiento. Vamos a escarbar a más en su investigación. Eres un crack. Claro. Lo haría porque tú crees en esto. No te rindas. No te rindas. Nos iremos. Les diremos que vamos a buscar suministros. Sí, pero no vamos a volver. No, vamos a desertar. Sabes que si luego nos cogen, nos van a colgar. Nos colgarán juntos. Señora. Uy. Sí. Vic, el coronel quiere verte. Voy enseguida. Cuidado, ¿eh? Coge lo que necesites, volveré. Esto a lo mejor no funciona. Sí, señora. Jum. ¿Estamos en John? ¿Con él? Venga conmigo. Las pruebas de napa. A lo mejor vamos a empezar a enfrentarnos a hordas ahora, sí que sí. No sé. No sé qué va a pasar. Antes de hacer la misión principal, si nos dejan irnos hacia el norte, tendré que completar todas las secundarias de aquí. ¿Todo listo? Coronel, señor. Sí, señor. Todo cargado y asegurado. Las motos están cargadas, señor. No estoy seguro de entenderlo. El modelo del 30 Weaver está terminada. Vamos a probarla. Sí, señor. ¿Listo para pasar una horda? ¿Ocurre algo? No, señor. No, no. Claro que sí. Oh. Caballeros. Este es el inicio de una nueva era. Adelante. Teniente Weaver. Conmigo. Sí, señor. Se ha tracido un poquito el tema, ¿eh? Pero claro, si sale bien... Al menos tenemos una forma de derrotar a hordas. Hasta ahora la mejor forma era salir corriendo. Contra una horda, tú. Muy grande tiene que ser la explosión de napa, ¿eh? Las hordas son enormes. Pero enormes. Vale. Me parece que podemos... Yo creo que debería quedarse aquí y dejar que yo me encargue. Coño, ¿tiene ganas de palmarla? No. Es por eso, por lo que tengo que ir solo. Mire, incluso con los monotov tuneados de Weaver no podemos cargarnos a una horda entera de golpe. No. Así que... Si consigo bajar ahí, traigo su atención, me cargo a unos pocos y luego corro como un condenado. Y tengo que encontrar la forma de realizarlos, igual con unas trampas. Los hago volar a todos. Mire, si correteamos los dos por ahí, va a ser un caos. Solo podemos hacer que la honda caiga al otro encima. No quédense aquí. Téngame vigilado. Si esto se va a la mierda, entre con la moto y me saca de ahí. A no ser que tenga un plan mejor. No lo tengo. No tengo que desconfiar de este hombre. Al final, va a ser lo bueno y todo. No tiene ni anillo. Acaba con lo largo del chemul. Voy andando o... Bueno, nada. No era su plan. Como he dicho, ver cómo ralentizarlos. A los cabrones les gusta apelotarse unos encima de otros. Si hay un sitio estrecho, entre camiones, edificios, lo que sea. Les llevará un tiempo a pasar. Y cuando ponga distancia entre ellos y yo, perderán como una tía. Eso es. El dejar matar y repetir. Y luego... Adiós, soldad. Vale, tenemos un arma arrojadiza de tipo napalm. Suerte, señor. No es cuestión de suerte. Solo tengo una, tío. ¿Estamos locos? Vale. Voy atrás. Le veo. Avíseme si necesita ayuda. Necesito ayuda. No sé qué estoy haciendo. ¿Qué es? Necesito reconectar poliestirena de ambiente. Esto no lo veo yo, ¿eh? Lo digo en serio. ¿Puedo hacer que entren por aquí? Y salir yo por allí. No sé. ¿Dónde va? ¡Flipado! ¿Cómo lo hago para traerlos? ¿La juego? No tengo ni idea de cómo hacerlo. ¡Hasta luego, Luca! Un momento, que ponemos el molotov... ¡Se ha cerrado la puerta! No han pasado pocos, tío. No era esto lo que quería hacer. Vale, solo han venido dos, lo cual... No es bueno. Un airbag. Creo que es la primera vez que cojo un airbag de un coche. Yo pensaba que iba a venir la horda entera, pero que va. Vale. ¡Oh! Quedan muy pocos, tío. ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo? Me he cargado a cuatro, tío. Estoy muerto. Nooo, me falta un montón de napalm. Estoy muerto. No sé cómo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Naver es! ¡No puedo! Mal. Es que no puedo, no puedo, es imposible Es que necesito más de estos No sé cuál es la idea, pero no, esta no funciona Pero si ese no ha sido el suyo Perfecto, estoy muerto No, necesito un monotón que Wither tío No puedo Estoy salido Casi la mitad, pero es que estoy gastando todos mis recursos en esto Mi moto Hola, te traigo amiguitos ¿Dónde ha ido? Carmen Paz Es que lo he hecho todo mal Quiero ver el tío ¡Ahora! ¡Hola! ¡Ojo! Pues lo estoy liando bastante, ¿eh? Tengo que volver a la moto por más ministros El agua, perfecto ¡Colad! 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 esa es la idea ahí arriba por favor dígame que ya no quedan más no me lo creo lo has hecho has barrido a una gorda si, no es nada sin problema quito mi moto y recursos, apunta para no tengo que ir a por orejas es cosa de hueve es que iba un paso por delante alguna vez se le ha echado una gorda encima hace que fluya mucha adrenalina quizá él tenga razón y ganemos esta guerra toma, a horda menos pero déjame coger orejas no te vayas no te vayas ahí hay por lo menos 100 orejas tío van a volver triunfantes pero yo quería coger orejas vale, volveremos triunfantes me tienen que ascender si o sí ya esto de ser cabo no puede ser como fue lo siento, teniente no funcionó lo siento, pero te has quedado sin trabajo ha funcionado sí deberías haberlo visto los achicharramos a celebrarlo hoy en la cantina vale, parece que alguien va a recibir un ascenso tío, ¿te vienes? ¿sabes qué? luego os alcanzo tengo que encargarme de otra cosa vale, ya vendrás luego esto es lo último tenga cuidado y no repara nada algunas de estas cosas son irreemplazables ¿qué pasa? ¿dónde está la terrieta? pavo sancion lo siento, señor no pasa nada se ha trasladado a todo el personal esencial de I más D ojo, cuidado ¿dónde? porque tengo que entregarle unos suministros que me dio entiendo ha ha habido una ven conmigo por favor no, tío estábamos a punto de conseguirlo con Sara íbamos a ir a vivir mejor investigar una cura parece que el juego se estaba acabando pero no siempre parece algo nuevo no puedes hacer esto no puedes tenerme aquí encerrada y el señor dijo a Noé entra en el arca con toda tu familia porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación Matt ¿pero qué estás diciendo? lo siento no puedes no puedes coronel espera está bien está bien sí cuando manipules esto hazlo con cuidado si no puede matarte entendido voy a sacarte de aquí gracias sí señora Oh, se han torcido a los planes Este tío es un imbécil, también lo voy a matar Solo te he visto a ti Estoy, capitán El coronel quiere verle Está en sus estancias, en el arca ¿En sus estancias? Desde el campamento Pasa el primer almacén Y hay un pasillo a la izquierda Va, chorrada de venda Vale Algo sobre una lista de trabajos No le hagas ver al cabo No sé Han mencionado su nombre para un proyecto importante No se meta en líos Puede que le espere un ascenso Hombre Ya está bien, ¿no? Corto tú Proyecto importante, ¿cuál? Proyecto aniquilación Uy, ¿dónde hay que ir? Uff Principal, principal Por esto, ¿no? Primero ¿Esto qué es? Buen soldado Buen soldado Parecen dos milinos iguales Uy, me mató Ahí Cabo St. John No toleraré la insubordinación Soldado, intento trabajar Fuera Lo siento, órdenes del coronel No puedo quitarle los ojos de encima Teniente Lo siento, sí Solo llamaba Tengo una pregunta Sobre su formulario Sí, cabo Dice que quiere que recoja Poros Cicuta Sí Crece en orillas de humedales Mire la orilla norte del pantano clama Debería encontrarla ahí Cicuta 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 Ven aquí, tío Echa un ojo a mi Hogar dulce Me gusta mucho No mola que te cagas No sé dónde habrían acabado Si la hubiese quedado Cabra cueva más fría Por ahí Sí No le ha sentado mejor De lo que me sentó a mí Diría que no ¿Te falta algo? No, tío Voy Espera, ¿sabes qué? Hay algo que puedes conseguirme ¿Oyes eso? ¿El qué? Bueno, por eso Música Al coronel no le va mucho El musicote Creo que es Menonita O algo así No le va a bailar Que bailar Los Menonitas Les gusta la música Solo tiene un pedido Bailar Ah, bueno Lo que tú digas, tío Me la suya Necesito un MP3 Cascos Lo que sea Sonido ¿En serio? ¿Te parece que no? Vale Gracias Yo haría lo mismo Trabajar sin música No es trabajar La música da energía Eso todo el mundo lo sabe Me va el musicote Perfecto Y ya podemos hablar Con este también Otra vez No sé dónde es Lo siento Solo llamaba Tengo una pregunta Sobre su formulario Estoy cortando toda la Toda la vez De la conversación Pero bueno Lo que hay Tenemos dos misiones Activas Y seguramente Ya para el siguiente capítulo No sé ¿Qué pasa? Buscaba ¿Sabe? Cuando yo era joven Solíamos explorar Buenas de nuestra Buscando petroglifos Mirados de los Morgos Y de otras tribus De hace miles de años Ellos, los paganos Nunca vivieron En estas cuevas En la fría Oscuridad Míranos ahora Qué bajo Hemos caído Coronel El soldado Que estaba asignado A la teniente Wittakeria Weaver Al que sustituye Al desertado Entré en mis estancias Privadas Y se llevó Mi copia personal De la santa biblia Y La quiero De vuelta Sí, sí Pero asciéndeme Me puede recuperar Tu biblia Me asciendes Que bajo Hemos caído Yo creo que no Pero bueno Para que una misión Está ahí La otra No tengo Ni idea Encima hay otra Otra charla Charla Misión secundaria Bueno Hay de todo Para hacer aquí Uy, perdón No era por aquí Vale Tengo que Hacer muy Demasiadas cosas Recuerda Esta me he perdido Unas cuantas veces La moto La había dejado Yo aquí No fastidies ¿Por qué me tiráis Mi moto De mi sitio? Bueno Vamos a la charla Matutina Del coronel Por aquí ¿No? Esa es una charla ¿No? De siempre Perfecto Después de la charla Dejaremos el capítulo Haré misiones secundarias Por mi cuenta Y dejaremos Las principales Para Para grabarlas Voy a hacerlo Voy a subir ¿Y? iği Pero O ¿Por qué Gran propósito Ha perecido el capítulo Sign terrible Para que un drogadicto Una vergüenza De ser humano Quieren low Quieren Murió porque se interpuso entre un yonki y una bolsa de narcóticos. Habléis en inglés. Cómo siente el discurso, ojo, cuidado. Me he asegurado de que esto no vuelva a ocurrir jamás. Con su propia seguridad, he trasladado a los tenientes Whittaker y Weaver a Arca, donde estarán bajo vigilancia protectora, 24 horas al día. Ya lo estaba el doctor. Oigan el aviso. Cualquier persona preparada con conocimiento y habilidades, destrezas que no pueden ser reemplazadas, mecánicos, ingenieros, científicos, personal médico, pasarán del servicio activo al Arca. Hasta que acabe la guerra. A partir de ahora, nadie podrá entrar en el Arca. A no ser que tengan una asignación. Voy a... Yo los autorice personalmente. Sin excepciones. Empiezo a ver. En nuestro enemigo. Nunca fueron los enemigos. Bueno, yo creo que sí. La humanidad, la humanidad y toda su degradación y pecado, es nuestro verdadero enemigo. Retírense. Menos mal, porque mira que son tostones ya tus conversaciones. Y me voy. Por donde he venido. El mal nos rodea. Vale. Montamos el modo. Guardamos partida. Vale, ya tenemos... Muestras de cicuta que recolectar aquí. Y lo de la música no me queda muy claro. Será este punto. Bueno, esto es que hace recompensa. Vale. Bueno. Tengo cosas para hacer, pero bueno, de momento. Dejaremos el capítulo por aquí. Ya está bien. Y ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.